Hoy os vengo a dar la brasa con un marmitaco cocinado en la olla ferroviaria. Para prepararlo necesitaremos caldo de pescado, pimientos verdes, perejil, medio kilo de patatas, pimentón, pulpa de ñora, cayena, aceite de oliva y bonito. Si estamos fuera de temporada de bonito podemos utilizar también atún, como es en este caso. Para cuatro personas vamos a poner medio kilo. Aparte de los ingredientes que os había dicho, me había dejado comentar que también le vamos a poner dos dientes de ajo y una cebolla. Además utilizaremos también medio vaso de vino blanco. Los pimientos los cortaremos en rodajas. La manera más fácil de limpiarlos para mí es que la apretamos aquí, sacamos toda esta parte entera y le quitamos las simientes, ya lo tenemos limpio. Y ahora lo cortamos a rodajas. La cebolla la cortaremos en láminas muy finas. Los ajos los cortaremos en láminas muy finas también. El pescado lo único que haremos será retirarle la piel, que tiene por este lado de aquí, y cortarlo a tap. Para que no se deshaga, es importante seguir esta dirección, la dirección contraria a las vetas. Si lo cortásemos así, se nos desharía todo. Si lo cortamos así, no se va a deshacer. Los tacos tienen que ser más o menos uniformes para que tarden lo mismo en cocinarse. Yo los estoy poniendo del tamaño de un bocado. Vamos a prepararlo en esta olla ferroviaria. Vamos a encender el fuego. Vamos a utilizar para encenderlo únicamente unos trozos de madera y luego carbón vegetal compactado. Hemos añadido el aceite y lo primero que vamos a poner va a ser, ahora que está caliente, el ajo. Hay que ir con mucho cuidado, el ajo a la que empiece a dorarse, lo que tenemos que hacer es añadir enseguida la cebolla para colcharlo todo junto. Ahora que ya está doradito, ha cogido todo el sabor, el aceite, añadimos la cebolla. La cebolla la estamos haciendo muy poco a poco y ahora que ya está casi transparente, le vamos a añadir los pimientos. Lo vamos a saltear todo junto. Mientras se va pochando la cebolla con los pimientos y el ajo, vamos a ir cortando las patatas. Las patatas es importante que no las cortemos así, a trozos, sino que las vayamos cortando y partiendo, cortando y partiendo. De esta manera conseguiremos que la patata, así, cortamos un pedazo y lo partimos. De esta manera conseguiremos que la patata vaya dejando todo su almidón o parte de su almidón en el caldo. De esa forma el caldito quedará mucho más espeso y consistente. Esto con todas las patatas, mientras se van acabando de hacer los pimientos y la cebolla. Ya tenemos todas las patatas cortadas y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregarlo a la cebolla y los pimientos. Lo vamos a mover todo junto. Le vamos a agregar también el vino blanco. Ahora le vamos a añadir el pimiento choricero o ñora. Es muy parecido el pimiento choricero a la ñora, lo único que cambia es la forma. Normalmente en el norte de España se utiliza más el pimiento choricero y en la parte de Levante y Cataluña se utiliza más la ñora. Pero básicamente es lo mismo. Le vamos a agregar dos buenas cucharadas. Y lo vamos a remover todo. Vamos a aprovechar también para añadirle el pimentón. En este caso es pimentón ahumado de la vera. Y un poquito de cayena. Podéis ponerlo si queréis en las vallas enteras y luego apartarlas y quitarlas del guiso. Yo lo prefiero poner así en polvo y si hace falta luego cuando lo probemos le echamos un poquito más. Lo vamos a dejar así cociendo un poquito con la tapa hasta que termine de evaporarse el vino. Y después le agraremos el caldo y lo volveremos a dejar tapado. Más o menos durante unos 45 minutos o hasta que la patata esté blanda. Vamos a añadirle el caldo. De momento vamos a poner hasta que cura las patatas un poquito más. Si vemos que a medida que lo vamos dejando le hace falta un poco más, pues le iremos añadiendo para que no quede seco. Vamos a añadirle un poco de perejil picado. La patata ya está tierna y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar el atún. El atún es importante ponerlo y directamente quitarlo del fuego porque se hace muy fácilmente y se pasará. Entonces directamente lo ponemos y quitamos la olla del fuego y dejamos que repose. Con el propio calor ya se hará. Lo movemos todo y lo quitamos del fuego. Como mucho tiene que estar 2-3 minutos si no queremos que quede muy duro. Lo hemos sacado, ahora lo vamos a dejar reposar 10 minutos antes de servirlo. Ya lo hemos servido después de dejarlo reposar 10 minutos. 4 minutos.